¡Muy buenas, nuevamente nos vamos hacia el lado del este, más precisamente a punta del este, donde se está realizando un evento de motos antiguas, presentado por la gente de Desconectados y Big Riders. El evento se llama Iron Weekend, algo así como fin de semana de fierros. Vamos a ver con qué nos encontramos, de qué se trata todo esto, así que gente, ¡hacia allá vamos! Bueno gente, sinceramente no tengo mucha idea dónde es el encuentro. Realmente creí que era ahí, en los dedos, en la rambla, pero no. Pregunté y me dijeron que podría ser por esta zona. Bueno, aparentemente es ahí, y allá adelante está la entrada. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Andas sabiendo distinguir que algo está por pasar, te vas mirando lejos a doble tras destinar, complejizando niñedades, pensando de más, simplificando las verdades sin mirar atrás. ¡Gracias! Tú ya no habrás ninguna broma para desaparecer, siempre lo vi en meiner tiene también! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy preocupado de los cuentos en los llenos, alimentando tu liviana impiedudidad, Por los caminos de la vida te manejas Enajenada en competencia tu realidad Yo me pregunto hasta cuando disimula Que no miramos a los brazos ni por azar Contrarnos todos verdades de ni de malestar Detrás de lo que dibujar con felicidad Pálenme, ya no coman, ya no callen, hay que libertar Delibirme, sustituyendo y esperando Quiero que la vida tenga contenidos Pálenme, ya no escuchen, ya no miren Y viviré a pensar que es el amor abriga Es el único motor de la libertad Yo me pregunto hasta cuando disimula Que no miramos a los brazos ni por azar Contrarnos todos verdades de ni de malestar Detrás de lo que dibujar con felicidad Pálenme, ya no conan, ya no callen, hay que evitar Delibirme, sustituyendo y esperando Quiero que la vida tenga pronto el nicho Pálenme, ya no escuchen, ya no miren Hay que pensar que es el amor abriga Eso es el único motor de la libertad Pálenme, ya no conan, ya no conan Pálenme, ya no conan Y bueno gente, ya pegamos la vuelta La Irons Weekend estuvo muy buena Muy prolija Muy buenas máquinas y exposiciones También muy buenas bandas de blues y rock Como Virtual, que es la que estuvimos escuchando El encuentro se realizó sábado y domingo En el Parque El Placer A orillas del Arroyo Maldonado La verdad, un lugar muy agradable y adecuado Vayan las felicitaciones del caso a Desconectados y Big Rider Que presentaron este evento Nosotros seguimos ruta Así que gente, se da hasta la próxima Comimbadme En el Parque El Placer Y entonces se vinha montar Com بعido O que es el marido Para que el���as No hay No hay No hay O que no hay Pero no hay En el Parque El Placer ¡Gracias!